...indicaciones será particular. En todo momento Sosa, Rodomíguez... Bueno, este es el momento donde... A los chicos de Boca, al plantel, porque se armó... ...como un revuelo y vinieron a apoyar y nos vinieron a decir... ...que decidamos nosotros qué necesitábamos. Entonces hay que valorar eso. Nos tenemos que solidarizar y creo que Boca lo hizo. Cavani en este momento pasa de un vestuario, del vestuario local... ...justamente al vestuario visitante, para conocer un poco más... ...de qué es lo que está pasando con Altamirano. Lo que está pasando también, lamentándose... Cavani habla con el árbitro. Cavani es el villano de una historia mal contada. Vamos a analizar y leccionar de Boca en relación a lo que le pasó a Altamirano... ...y también vamos a escuchar declaraciones de Verón... ...que con dos cojones grandes como una casa... ...salió a decir lo que todos pensamos, pero prácticamente nadie se anima a decir. Como siempre te pido que te suscribas, es gratis, activa la campanita. Fijate si no se te desuscribió solo, que les está pasando a algunos... ...para que podamos seguir laburando. Ahora sí, Cavani pidió que bajen la voz, que no griten a los hinchas... ...por respeto a Altamirano. Esto es algo que es habitual en Europa, de donde él viene y donde está acostumbrado a jugar... ...durante muchos años. Cuando pasa algo así, la gente se calla... ...porque también es más fácil atender a la persona que está pasando por un momento delicado. En ningún momento le faltó el respeto a los hinchas de estudiantes. De hecho, como capitán de Boca... ...fue el que estuvo siempre más cerca de la situación, solidarizándose y aceptando la decisión que tomaba Estudiantes. No solo eso, sino que al terminar el partido, Cavani va al vestuario de Estudiantes para conocer más del estado de la situación. Entonces, los insultos a él fueron completamente injustificados. No obstante, desde la transmisión y sin saber lo que se estaba diciendo, parecía que quería jugar. Claramente no hizo eso Cavani. Y repito, claramente él estuvo muy bien y se comportó como un señor. Puede la imagen a veces engañar, sobre todo cuando uno no escucha o no tiene el contexto completo de la situación. Pero todas las imágenes, todos los videos demuestran que Cavani estaba dispuesto a dar una mano o aceptar la decisión que tome Estudiantes. Los médicos de Boca entraron con los médicos de Estudiantes y también se pusieron a disposición. Entonces, el accionar en general de Boca fue positivo. Los jugadores de Boca que estaban cerca de la acción son los primeros en pedir ayuda médica. Se agarran la cabeza, se los nota igual de confugidos que sus colegas de Estudiantes. Que obviamente estaban rotos en llanto y que no se podía seguir jugando. No tiene debate si había que seguir o no. Hay cosas que están por encima del fútbol. De hecho, ¿cómo llevaron adelante la transmisión? Sobre todo la Torre. Es muy bueno. La Torre te da la sensación de que está diciendo lo que necesita ese momento. Es sublime. Cuando hay que elogiar, elogiamos. Cuando hay que criticar, como haré más adelante, también lo hacemos. Pero sobre todo las palabras de la Torre fueron las necesarias para ese momento. Lo único que me hace un poco de ruido, y me lo sigue haciendo después de verlo más frío, es a Diego Martínez dando indicaciones durante el ingreso y el egreso de la ambulancia. Cuando Martínez da indicaciones, ya había jugadores llorando. Pero, no obstante, desde lejos hay quienes dicen que creyeron que se había deslocado el hombro. Entonces, no hay tampoco algo concluyente que quiera decir que hizo algo para sacar ventaja. Yo quiero creer que si él realmente hubiera sabido que el jugador estaba convulsionando, de ninguna manera hubiera actuado así. Entonces, tampoco quiero hacer un circo o un show. Ni voy a mostrar ninguna imagen referida a lo que le pasó al Tamirano. ¿Por qué no vamos a rascar views con el morbo en una situación así? Ya esto supera al fútbol. Ahora quiero escuchar a Verón. Porque dijo lo que todos pensamos, pero pocos se animan a ver. Tengo lo que dije en su momento, y esto es una opinión muy, muy personal. Podría estar mucho, mucho, pero muchísimo mejor de lo que está, sin ningún tipo de duda. Y en todo sentido, y esto ni siquiera es una crítica para alguien, sino que creo que el fútbol argentino está muy, pero muy por detrás de las demás competencias en general. Después me pueden decir, saca jugadores, siempre sacó. Eso es una cosa positiva que tiene, por suerte sigue pasando y va a seguir pasando. Podría estar mejor en ese sentido también, sí. Pero creo, creo que la mejora viene desde la organización, más que nada. Tener mejores torneos, que sean más competitivos. Tener mejores estadios, que sean más competitivos. Darle un mejor contenido hasta la gente. Darle mejor contenido también al jugador. Cuidar, cuando decimos hay que cuidar el producto, tenés que cuidar al jugador y ponerlo en condiciones para que te dé su mejor versión en todo sentido. Sí, nosotros permanentemente estamos reflexionando sobre el fútbol argentino, lo que ha significado el Mundial, cómo están organizados los campeonatos, los arbitrajes, hay un montón de temas a tratar. Pero puntualmente me quiero referir a la gente, porque también hemos dicho en alguna oportunidad que como nunca hoy todas las canchas están estalladas de público. ¿Qué papel tiene el público? Porque da la sensación que no le importa otra cosa que su club, lógicamente, por la pasión que tiene, pero también forma parte un poco del descuido general, digo, del fútbol argentino. ¿Pero por qué el descuido, decimos? Porque yo creo que también el público, en alguna medida, más allá de que participa con su fervor, con su presencia, tendría que hacerse sentir para que todo esto cambie. Porque yo creo que tanto el Mundial, como los campeonatos, como están organizados, me da la sensación que los dirigentes, como ven las canchas llenas, se toman ciertas atribuciones que por ahí, si el público no apoyara tanto, sería una arista más, no digo que sea la fundamental, pero estarían más encima de todos los asuntos del fútbol argentino. Y respeto tu opinión a la gente, hay que dejarla en un costado, sobre todo porque viene con una carga, digo, de muchas cosas que han pasado y que pasan en el país, que a veces eso ni siquiera te hace razonar, sino que vos venís a descargar todo eso que tenés dentro, y te olvidás del contexto, y posiblemente haya algunos que tengan, digo, ese momento como para razonar o pensar en lo que pasa el fútbol. Digo, pasa mucho por lo emotivo para mí, lo que pasa con el público, sí, hay mucha gente, pero también creo que tiene que ver por esto de que el fútbol, en cierta medida no es tan prohibitivo como otras cosas, las últimas que cortás es seguir a tu equipo, digamos, porque representa un montón de cuestiones, hasta de lo personal, tu historia con el club, etc. Si te tocó ascender, porque el calendario y todo esto te dio la posibilidad de estar, obviamente porque hay muchos más equipos en Primera, hay muchos más equipos en el Nacional B, y eso obviamente te tiene que hacer, creo yo, a mí me pasa, digo, hacer un análisis de qué fútbol, de qué es lo que quiero para mi equipo y qué es lo que quiero para mi club, en este caso. Y yo realmente quiero algo que me dé la posibilidad también de crecer. Acá siempre soy muy elogioso de Diego La Torre. La pregunta que le hace me deja insatisfecho. Porque Verón expresa un montón de cosas que funcionan mal en el fútbol argentino, la cantidad de equipos, el sistema, la cantidad de partidos, que los jugadores se desgastan por demás, la organización, y La Torre concluye todo en y bueno, pero la gente llena la cancha igual. Y cuando pregunta, viste que empieza a tartamudear algo poco habitual en él, lo sentí incómodo y lo sentí poco natural. Como que tuvo que correr el foco porque lo que estaba diciendo Verón no se debe decir en la tele y entonces quiso salir por la tangente y Verón, otra vez, vuelve a traer el tema hacia el lugar que era realmente importante. A la cantidad de equipos, casi Verón en un momento dice regalan ascensos, lo sugirió muy, muy bien. Y acá lo dije siempre, voy a bancar fuertemente a Brito, a Verón, a Tevez, a los que tengan los cojones de decir lo que hace falta. Porque si los protagonistas no empiezan a hablar, no vamos a salir adelante. En su momento lo hizo Domínguez, en su momento lo hizo el Kiri González. Y acá lo voy a bancar. Lo de Verón es brillante. Paremos con esta boludez de inglés, inglés. Porque la realidad es que este tipo está diciendo lo que muchos nacan pop nacionalistas no se animan a decir. Brillante Verón. Tampoco lo quiero matar a la torre. Capaz que es mi percepción y es equivocada. A mí, como lo he elogiado, de hecho, todo el contenido que he subido de la torre siempre es elogioso hacia él. Me parece que es el tipo que mejor se expresa dentro de los grandes medios o podio de los tres que mejor se expresan. Ahora, en este caso, el lúcido de la situación fue Verón. Que nos expresó lo que queremos escuchar, lo que necesitamos escuchar. Que alguien del otro lado muestre empatía con nosotros. Que alguien del otro lado parezca que se da cuenta de lo que estamos viviendo, que es un fútbol argentino insoportable. Así que, bien Verón, desde acá te bancamos. ¡Suscríbete al canal!